Y por otra parte, sobre este caso del presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel en la conferencia matutina de hoy, se informó que la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública no está facultada para cancelar ningún título universitario. La Secretaría de Gobernación indicó que la SEP puede cancelar el registro, pero para ello tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación y son el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario de la UNAM quienes están facultados para esto. Hoy la Secretaría de Educación Pública enviará su respuesta en ese sentido a la máxima casa de estudios, la CEGOV. Pidió a la UNAM no evadir la responsabilidad que tiene y emitir una resolución en torno a esto.